Bueno, la idea de hoy era presentarnos y me dice que vamos a dar una vuelta por la ciudad para mostrarle a nuestro pueblo los nuevos móviles y que sientan la presencia. Lo que nosotros tenemos que pensar es que los humildes, los humildes deben ser nuestra preocupación, que ellos vivan en la máxima seguridad. Si están bien los humildes, estamos bien todos, estamos bien todos. Por eso es nuestra... Entonces, ¿qué estamos trabajando? Estamos trabajando, por supuesto, para crear más fuentes de trabajo, para que todos tengan trabajo. Y sobre todo hay algo importante, que los chicos, nuestros hijos, coman en su casa con su papá y su mamá. Si esto pasa, estamos mejorando muchísimo. Y si todos tienen trabajo, nos ordenamos y ayudamos para eso. Y bueno, estamos logrando un ordenamiento en la sociedad. Y ahí está la policía, que nos da la seguridad a todos. Vamos a tener los móviles, tienen los uniformes, todo lo que necesiten. Estamos avanzando mucho en la ciencia y la técnica. Fíjense, la investigación de los delitos, cuando se realizó en San Luis, y sobre todo en los últimos tiempos, la enorme eficacia. Todos los días tenemos que tener la ciudad, que vea los móviles, que nos vea presentes. Y vamos a ser cada vez más. Bueno, muy contentos, muy orgullosos. Y bueno, adelante. Aplausos. Aplausos. Gracias.